Hola gente, ¿cómo están? Hoy es tu día de suerte. ¿Te topaste? Con el Matasuegra 2000. Este canal de YouTube, donde no te contábamos boludeces, ni te venimos con el Pity Feet, y con el que te queremos vender el mudo por el callado. No, ¿estamos? Acá bajamos data. Te venimos con la data pesada, que los otros canales de YouTube no te quieren mostrar. Está la data acá, y te la traigo hoy. ¿Aprendiste un montón de cosas? Una vez aprendiste cómo desarmar una bicicleta con un talamontina chiquito así. Otras veces te enseñé cómo pasar batería de una Ford F100 a un Renault 12 telepáticamente, sin cable, todo de acá, laburado de acá, del bocho. Hoy, sin más preámbulo y sin más nada que acotar, te pido por favor que andes despierto, mirando para todos lados, porque hoy la gente está viva, se aprovechan de que es el Mundial. Hoy, presteme atención, panfling, quedate en el video, porque el video de hoy no va a tener sentido. Lo dejo con el video. Chau. Hoy no vamos a ver un uso al memes, no vamos a ver cosas de Reddit. Vamos a ver una recomendación que me hizo mi amigo, mi hermano, Dinas Tinta. Joaquín, maldita mente, Astengo. Creo que el apellido es Astengo. Si no es el apellido, Astengo, mi apellido no es Astengo. Pero con la tuya, me entretengo. Recomendación de mi amigo Dinas Tinta. Don Comedia. No lo había visto nunca. Cosa que quiero verme un video popular y uno o dos de los nuevos. Mi cara cuándo. Ok, vamos con esto. Me sirve, me sirve, me sirve. Si todas las intros son iguales, me sirve. Top 10 mujeres con las que le fuera infiel a mi novia. Número uno, ninguna. Yo te amo con todo mi corazón y tú eres lo más lindo que... Tiene una pinta de tóxica esa mina. Esto no es mi vida. Tiene una pinta de tóxinato. Número dos, la hija de Dufferman. La hija de Dufferman estaba para el crimen. La hija de Dufferman laburada. Le he dedicado alguna que otra a la hija de Dufferman. Al derrame. Sí, soy un simp. Un siri haciendo barras. Vamos, su siri. De su depoimento. La profe, cállense o llamo a sus papás. El concha a tu madre huérfana. ¿Por qué es justo que mal es ese? Ya la curia me rió. Me rió toda la noche. ¿Qué carajo? No, 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 no. Yo tengo ex. Por lo que me gustan las chicas a mí. ¿No te gustan las chicas? Eh, este pibe era de mi barrio, guacho. Ahí, del parque Chacabuco. ¿Chicas? No. Bueno, pero no tiene que ser mujer. O sea, ex novio puede ser. No, tampoco. ¿No te gustan los chicos tampoco? Tampoco. ¿Qué te gusta? Eh, los jueguitos de computador. Ese video fue uno de los primeros videos pegados de Facebook, me acuerdo, amigo. Literal. Hombre humilde ayuda a recoger el dinero de esta chica. Más personas como esta. El barra de tres. Usted va a ver a ese muñequito que parece un bebé, pero en realidad habla como homosexual. No, guacho, te pedí que me rebaje un toque de las patillas, nada más. Disculpen, el cementerio más cercano. ¿El cementerio más cercano de cuál quiere? No mames, es el cementerio. ¿El cementerio? ¿Hay uno por allá? Estoy buscando... ¿De cuál quiere? Mi tumba. ¿Cómo? Estoy buscando mi tumba. Yo fallecí en esa avenida. ¿En serio? Espera, espera, cállate, cállate, cállate. Calle 3. Calle 3. Visíteme en mi tumba. Me llamo Georgie. ¿En serio? Sí, yo lo miro bien vivo. Estoy tan hungry, bro. No estoy aquí para comer. Estoy enfermo, bro. Tomaíno. ¿Qué? Yo con el pasillo, con la mina que me gusta. Ella, córrete a huevonado. Yo, bueno. ¿Cómo le dicen a estas cosas en tu país? Parte 3. Primera cosa. Cabro culiao, no, papo. ¿Cómo le dijiste? Cabro culiao. ¿Qué curioso? Dime si hay que ser flor. Casa, descubre oro en Marte, España. Quiero poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que se... Ese no lo entendí. ¿Era un barco? ¿Qué? Cabelé y deiro. ¿Gusto? ¿Qué? 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 Le dije una vez. Ah, net. ¿Qué? Cosrón, tú me sé. Genera. ¿Qué? ¿Qué le hablaba, mer? La vi moviendo la cola. Me la acerque pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo. ¿Cuándo? ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué? K47 es el porte del hombre del brasileño a Israel ¿Pero me van a decir ven? Che, Inastinta, hoy 7 minutos de video pero esta muy bien esto Pasen sus escenas de discusiones favoritas Sí, pero me van a decir vendido, güey ¡Ah, no, güey! O sea, estás vendiendo tu trabajo, nada más, ¿sí? ¿Entiendes o no, pendeja? ¿Por qué me hablas así, güey? Pues es que me parten la madre, que no entiendas, cabrón, ¿estás pendejo? Estás vendiendo un puto servicio, los pinches fans van a entender eso, chingada madre y otros más ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 Esta se me hace merrile, vieja ¡Ah! Hay una maldición china que dice Wanchi Ming Cho Chi Chang Cho Wanchinga tu madre ¿Cómo voy a remacharme a paredes de cemento, pendejo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo voy a remacharme a paredes de cemento, pendejo? ¡Eh! A ver, la concha de la madre ¿Eh? Viejo, viejo, pásame la pelota ¿Por qué a la verga? Ya me la acabo de hallar a la verga Amigo esto es muy random Esto es muy random Pues quédatela entonces a la verga Eso fue todo el video y muchas gracias por llegar hasta aquí Buen video, buen video Buen video, buen video, amigo Acá bajamos data y la picante, amigo Fierro y tiro y arma, guacho Nos vemos en el próximo video Luzo